¿Cómo hacer para superar estos dolores? Presten mucha atención a este dato. Los dolores de espalda y cuello son las dolencias que más afectan a los paraguayos, según el Instituto de Evaluación de Estadísticas Sanitarias de Estados Unidos. ¿Cómo hacer para superar estos dolores? Les contaremos en el siguiente informe. Estas son las partes del cuerpo que más les duela a los paraguayos y las paraguayas. Las molestias en la columna vertebral es uno de los motivos más frecuentes de consulta. Las causas son varias, especialmente los malos hábitos de postura, la vida sedentaria, el sobrepeso, así como el uso durante varias horas de los teléfonos celulares. La jefa del Departamento de Rehabilitación de Lesiones Músculosqueléticas del Hospital de Clínicas recomienda que durante las horas de trabajo se tomen pequeñas pausas para realizar una serie de estiramientos. Se habla mucho hoy de lo que se denomina pausa activa. La pausa activa son pequeños momentos que conviene que tengan, digamos, los empleados en las oficinas para poder moverse. Recomendamos que cada 30 minutos el paciente se levante del escritorio y cambie un poco de posición para disminuir la carga en la columna vertebral y, digamos, puedan movilizar las articulaciones. En las pausas activas a veces se le enseñan a los empleados algunos ejercicios especialmente de movilización y de estiramiento como para que los hagan 5 o 10 minutos para relajar un poco su musculatura y mover la columna vertebral. Para atenuar los dolores de cuello y de espalda se pueden realizar estos movimientos sencillos, tanto en la casa como en el trabajo. Es muy importante cómo se pone el paciente sentado con respecto al monitor y a la mesa. La silla tiene que ser, la visión tiene que estar a la altura del monitor, eso es muy importante. La espalda bien recta, la parte de la cola bien atrás de la silla, bien sentada. En lo que respecta a la columna cervical, siempre la espalda, la parte dorsal y los hombros tienen que estar bien alineados. Indicamos al paciente también en la parte cervical que trate de hacer pequeños ejercicios de flexión. En su, por ejemplo, puede hacer una pausa de su hora de trabajo y hacer flexiones de cuello, lentas, pueden hacer inclinaciones de cabeza, rotaciones. Le indicamos sobre todo los cuidados más bien posturales, aparte del tratamiento de fisioterapia que viene a hacer con nosotros. En lo que respecta a la parte lumbar, sí, le decimos también los cuidados que debe tener con la carga de peso. Que, por ejemplo, si quieren mostrar parado cómo deben estar las rodillas, que no debe cargar peso con las rodillas extendidas, debe flexionar para tomar un peso. También la rotación no debe ser tan acelerada. Cuando hacen los quehaceres domésticos, que debe hacer la fuerza de una manera adecuada, un pie por delante, un pie por detrás. Cuando están cocinando, cuando están lavando, poner un banquito elevando el pie que está más afectado. Entonces son cuidados que damos así en general, aparte del tratamiento. La especialista asegura que el problema lumbar se ha convertido en una pandemia a nivel mundial y la principal causa de ausentismo en el trabajo. También pidió prestar mucha atención a la escoliosis, que consiste en el desvío de la columna y se desarrolla desde la infancia. ¡Gracias!